Bueno, Jean-Marie, lo primero, gracias por prestarte a esta conversación sobre el teatro terapéutico y la terapia, la gesta, el psicodrama. Te invité al diplomado en teatro terapéutico que hacemos con la Universidad del Bosque. Cuéntame tu impresión de la clase que hiciste. La impresión fue muy bonita porque encontré un grupo de personas muy motivadas que estuvieron muy bien y mucho durante tres horas y cuarto. Trabajamos sin parar durante tres horas y cuarto. Para mí es un signo cuando el grupo no pide una pausa. Trabajamos muy bien, estoy contento. ¿Y qué quieres saber más? Sí, bueno, tantas cosas que en este breve tiempo va a ser un poco complicado resumirlas. Me interesa mucho tu visión de la aportación del teatro, como uno de los elementos de la gesta. Si entiendo bien, hiciste psicodrama. Sí. ¿Cierto? Cuéntame un poquito qué crees que es lo relevante y curativo del teatro para la psicoterapia. Yo conozco sobre todo el psicodrama y también, que es más en el corriente del teatro, el teatro de Grotowski. ¿Lo conoces de Grotowski? Sí, sí, polaco. Sí, sí, trabajé en Montreal. Hice diferentes talleres con su escuela y que realmente para mí fue muy interesante como terapeuta gestaltico porque hay un trabajo corporal muy intenso. ¿Lo sabes, no? Ya participaste a este tipo de trabajo. Admiro el trabajo de Grotowski, no lo conozco personalmente. Sé que es como habla del teatro del pobre o algo así, muy austero. Sí. Durante el taller que hice con él, el taller era cinco horas cada noche durante quince días. Es un trabajo intenso con un trabajo corporal muy duro, muy intenso, para permitir a las defensas de disminuir. Después de eso hay un momento de relajación y a partir de este momento comenzamos la improvisación. Y realmente es un teatro muy terapéutico porque cuando improvisamos, después de todo este momento de trabajo corporal muy fuerte, lo que viene es naturalmente las cosas profundas del ser humano. ¿Y trabajaste con él directamente? No, con algunos de sus discípulos. Y también el psicodrama para mí es una cosa muy importante porque es una forma de teatro. De todas maneras, el psicodrama viene del teatro porque Moreno, que inventó el psicodrama, comenzó con un teatro en la ciudad de Viena, ¿se dice Viena? Sí. Con el teatro del impromptu, impromptu, que era un teatro de improvisación. Y un día, es interesante saber eso, un día un amigo de Moreno le dijo, tengo muchos problemas en la casa con mi esposa que a menudo está de mal humor, ¿podrías hacer algo para ella? Y esta señora participó regularmente al teatro del impromptu de Moreno y Moreno a cada vez la decía, vas a tomar un papel de mujer de mal humor, de una mujer agresiva, violenta. Y algunos tiempos más tarde, el amigo de Moreno regresó al teatro diciendo, ¿qué hiciste con mi mujer? Está completamente diferente en la casa. Interesante. Y a partir de eso, nació el psicodrama, a partir de esta experiencia de teatro, podríamos decir, popular, de improvisación, sin papel que vamos a aprender antes. Esto me lleva un poco a lo que veías ayer, trabajabas ayer con el grupo, en este fin de semana, estamos haciendo la formación de Gestalt, del asunto de la teoría paradójica del cambio y como la aceptación de lo que hay. Sí, sí, podríamos decir que cuando tomemos un papel, la primera cosa es ruegar su propio papel sin cambiar nada. Después podemos hacer otro psicodrama diciendo, bueno, esta vez podrías tomar otro papel, podríamos cambiar el escenario. Y, o sea, ser realmente quien eres y hacer lo que haces con conciencia. Sí, con conciencia. Eso, paradoxalmente, y amplificar. Y también amplificar, que también la amplificación es una técnica de la terapia Gestalt. Amplificar es, como lo habíamos dicho ayer, la teoría paradójica del cambio, que es una teoría diciendo, vas a continuar a hacer lo que haces en conciencia. Y también podríamos decir, vas a amplificar, porque la amplificación es una técnica que permite sentir y observar más que este comportamiento es un poco o mucho ridículo. Amplificar es como entrar en la caricatura del personaje. Eso es lo que es muy interesante, hacer una caricatura de su propio personaje. Y después podemos explorar diferentes escenarios para dar la posibilidad al paciente de pensar, de observar, ah, sí, estoy como eso. No, pero hay otras maneras de pensar, de hacer, de actuar con nosotros. Qué interesante. Es el teatro, es el psicodrama de Moreno. El psicodrama que viene de la psicoanálisis es muy diferente, porque lo conozco bien también. Es un psicodrama que, desde mi punto de vista, tiene mucho más creatividad. Con Moreno podemos explorar todo. Ya hablábamos ayer de teatro del oprimido, hablábamos del conflicto en Colombia y de cómo el teatro y las artes, junto con terapias como la Gestalt, pueden contribuir al proceso de reconciliación. Sí, sí. ¿Cómo ves Colombia y su proceso de paz incipiente y cómo puede aportar la psicoterapia, en este caso, Gestalt, teatro terapéutico, a la paz en su país? Yo, como extranjero, no puedo decir nada de los problemas políticos y sociales de Colombia. Pero, en diferentes talleres, sobre todo en el taller del sanador elido, me di cuenta que muchas personas tienen un sufrimiento muy importante en relación con la situación política, en relación con las muertes de diferentes familias. Un día, una señora de un grupo me decía, ¿sabes que en cada familia hay para el menos una persona que se murió a causa de la guerrilla? Sí, sí, de la guerrilla o de los paramilitares. Sí, 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 sí. Y hablamos de la función social y política del teatro. Porque yo, personalmente, pienso que el teatro y las artes tienen un papel social y político y que pueden participar al cambio a nivel social. Y el teatro del oprimido es interesante porque es un teatro que permite a las personas que vienen de nivel social barro o que fueron oprimidos por los dominantes, los permite vivir a través del teatro, que hay otra forma, otra manera de vivir. También que tienen muchas emociones en relación con eso y que el teatro terapéutico les permite salir, sacar las emociones. Es como una Olimpia. Hablando contigo, me recuerda las conversaciones que tuve con Paolo Cuatrini, que también es experto en teatro terapéutico, y en Gesta, que estará en el próximo diplomado del año siguiente. Ojalá que contigo. Como coincide la época en la que vienes, como las ballenas que vienen de viaje. Ojalá que tengamos a ambas las ballenas. Somos ballenas, ok, muy bien. Y Paolo comentaba que la terapia tiene que ver con una democratización de la vida interior. Es una propuesta democrática. Sí, una democratización de la vida interior. Más que eso también. Porque, por ejemplo, en Europa y en Francia hay una crisis muy fuerte, muy importante. Las personas tienen menos dinero para pagar su terapia. El espacio entre dos sesiones es tan grande y estamos haciendo una reflexión para encontrar otro tipo de terapia. y pensamos que la terapia de grupo con las diferentes técnicas de expresión parecen como una alternativa interesante. Hacer grupos grandes, menos caros, y hacer como un teatro colectivo. Y si hay grupos grandes, cada persona puede ser en su lugar, en su entorno, como una persona que podría decir Ah, participamos en algo muy interesante, que está bueno para nosotros, pero también para la vida común. Y podrías participar tú también a este tipo de trabajo, lo que se llama socioterapia. Es un poco lo que decían, lo que tenemos en el lema de la Escuela Gestalt-Bogotá. Es de los posters, esa frase que dice que la terapia es demasiado beneficiosa para limitarla a los enfermos. Sí, sí, claro. Podríamos decir que la terapia es demasiado beneficiosa para limitarla a los que la pueden pagar. En ese sentido, el alcance de la terapia burguesa y elitista es muy limitado. Sí, es muy limitado. ¿Se trata de democratizar la cosa? Sí, en Francia la terapia está sobre todo para las personas de nivel social mediano o alto. Bueno, aquí igual. Sí, y para las otras personas es muy difícil. Hay solamente algunas instituciones donde se puede recibir una terapia pagando menos o nada. Aquí con el proceso de paz que se está produciendo, hay mucha actividad y hay muchas oportunidades de realizar cosas. Lo positivo que yo veo en Colombia frente a otros lugares es la apertura. Me imagino que habrás visto lo mismo en México, parecido en Latinoamérica. Porque la terapia en general tiene mucha más apertura. Exacto. Es lo que observo yo como extranjero aquí. Observo que la preocupación de la comunidad y del nivel social es una preocupación importante. Y realmente el teatro o la danza también me parecen técnicas muy importantes. Hablo de la danza porque a mí me gusta mucho la danza moderna contemporánea. Y hay un grupo o diferentes grupos en Brasil, muy famosos en Europa, que son jóvenes de la calle, de las favelas. Y que realmente bailan muy bien con su energía, la fuga, ¿se dice la fuga? El fuego, el fuego de los jóvenes que sufren en su favela. Y eso me lleva al punto central, por lo menos como yo enfoco el teatro terapéutico y la gestal, que es que puedes expresar, puedes aceptar lo que te pasa sin necesidad de reprimirlo ni de dañar al otro. Imagínate, una parte del conflicto aquí bailando, otra parte del conflicto aquí bailando. Una parte del conflicto dramatizando, la otra... Y en un cuadra, ¿se dice cuadra? En un encuadre. En un encuadre, sí, es importante. Es importante este encuadre porque es la condición para poder expresar todo sin convertirse en algo de peligroso para sí mismo o para los otros. Con la confidencialidad y el encuadre. La última cuestión, Peter Brook, que vive en tu país, el director de Booth-Leunard, él tiene varios libros y él define el teatro como vida concentrada. Y Fritz Perls, el director de la terapia gestal con la que trabajamos, su primera forma de llamar a la terapia gestal fue terapia de concentración. De concentración, sí, sí, sí. Parece como una similitud. ¿Cómo es eso de concentración? Pero la terapia de concentración de Fritz Perls es la terapia de la concentración sobre sí mismo, es la terapia del darse cuenta aplicado a sí mismo. A mí me gusta mucho esta parte de su libro donde él habla de eso porque es el trabajo que hacemos aquí en este momento. La concentración, hay dos sentidos, concentración en el sentido de la meditación. Vamos a hacer una concentración sobre nosotros a partir de estar en la conciencia. Y a partir de eso puede surgir algo que es como un concentrado de la vida actual o pasada. Y vamos a trabajar sobre este concentrado que surge de la postura fenómeno-loreal y de estar en la conciencia plena de lo que pasa al interior de sí mismo y entre los dos en la relación. Tú tienes un libro que en francés se llama La Trois a Métuar, La Tercera Historia. Sí, La Tercera Historia. Que lo tradujo Pacho Unéoz como Encuentros con la Psicoterapia. ¿Te gusta más un mensaje para Pacho? La próxima edición hagamos lo que se llame La Tercera Historia también. Sí, sí. Es muy interesante, ¿no? Sí. Para mí La Tercera Historia es un título mucho más metafórico y es como una leyenda. La Tercera Historia. Que es algo así como que yo vengo con mi historia, con mi pasado, con mis ancestros, tú vienes con tu historia, con tu pasado, con tus ancestros, y entre los dos... Hay una historia particular, la historia del proceso terapéutico. Y del campo. Y del campo, sí. Es algo que tú nombras mucho. Sí, es la historia del campo que se crea por el medio de uno y otro en relación. Y en relación a partir de lo que es visible y, sobre todo, a partir de lo que no está visible en este momento, pero que vamos a descubrir juntos. Que otra vez me lleva a Peter Brook, que dice que el teatro es hacer visible lo invisible. Sí, claro. Sí, sí, sí. También es la idea del fenómeno logo francés Merleau-Ponty, que tiene un libro que se llama El visible y el invisible. Entonces, ¿quién cura? ¿Qué es lo que cura? ¿El campo? ¿La relación? La relación. Pero la relación, podríamos decir, que la relación es como la substancia esencial del campo. Bueno, ahí me dejas con la cabeza. Bueno, entonces, en esta relación. El campo es nosotros dos, con el espacio entre nosotros dos, hay todo lo que está alrededor. El profesor, ellos también hacen parte del campo. Y no sé cómo decir, me faltan las palabras, no porque no hablo bien español, pero tocamos algo sutil. Y a través de todo eso hay un evento particular que es la co-creación de nuestra relación. Pero nuestra relación va a co-crearse a partir de todo lo que está aquí, que flota en este campo. Y por otro lado, nosotros, creando nuestra relación, también creamos algo mucho más grande que nuestra relación. Y desde mi punto de vista, el campo es también esta cosa mucho más grande que nosotros dos, que nos crea y que creamos en el mismo tiempo. Me lleva el proceso de paz otra vez en Colombia. ¿Cómo es, será que curar, habrá que curar el campo, la relación de país, de territorio? ¿Es una forma de trabajar micro, la que estamos haciendo para llegar a lo macro? ¿Sí, exacto? Hacemos un trabajo, sí, como tú lo dices, micro, pero es importante para mí formar a los alumnos, dar una buena formación a los alumnos del campo. Porque podemos trabajar los dos y crear una relación, pero de una manera bien egotista y casi individual. Y si estamos en la teoría del campo, vamos a crear una creencia, que me parece muy importante. Es que si trabajamos los dos para crear y cambiar nuestra relación, es un punto del universo que va a irradiar, ¿se dice? Sí, irradiar. Que va a irradiar alrededor y quizás más lejos que nosotros lo pensamos. Como decía un otro terapeuta francés, gestáltico, pasar de la ecología, de la ecología a la ecología. Sí, sí, sí. Bueno, y aquí estamos en este lugar maravilloso. ¿Qué te parece Colombia, para terminar? ¿Qué sientes Colombia? Conozco poco de Colombia. Es un país fascinante. Lo veo como un país con muchos contrastes, ¿se dice? Sí, contrastes, sí. Con muchos contrastes de todo. Entre algo muy suave, algo muy duro. Lo que me toca mucho aquí es observar la diferencia entre los ricos y los pobres. Lo que me gusta también es la simpatía de la gente, su manera de comunicar con mucho calor, con mucha simpatía. Su reír también. Es algo que observo mucho porque en Francia, por ejemplo, con esta crisis muy fuerte, estamos en una depresión. Y aquí lo que observo es que por un lado hay mucho sufrimiento y por otro lado hay la alegría de vivir. Y es algo que me gusta mucho y es algo que me gusta mucho. Y es algo que no es una expresión anarquica como esta veritación. es la sustancia, es la cosa esencial del campo. Nunca había dicho eso y me sorprende esta palabra y voy a tratar de hacer una reflexión para ver si realmente es justo o si es solamente una locura de mi mente. En cualquier caso, en eso estamos trabajando, en darnos cuenta, en jugar, en poder ser nosotros mismos y darle un espacio al otro y confiando en que esto se puede multiplicar para llegar a esta maravillosa paz que necesitamos tanto en Colombia y en el mundo. Es tu trabajo de continuar con el teatro terapéutico para promover esta técnica e inscribirla en el social para participar en este movimiento que trata de realizar la paz, la paz aquí en Colombia. En una perspectiva de campo podríamos pensar que si se instala la paz aquí en Colombia a partir de diferentes técnicas o diferentes movimientos políticos, este movimiento podría irradiar en otros países de América Latina. que así sea. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Gracias a ti.